Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades confirmaron la existencia de un nuevo caso de coronavirus del tipo 2019, NCOV, en California, por lo que ya son tres los pacientes en Estados Unidos contagiados con esta enfermedad. Este paciente retornó recientemente de Wuhan, la ciudad china donde se originó el virus, y se encuentra hospitalizado con condiciones estables. Las tres personas estadounidenses contagiadas regresaron de China, y hasta el momento no hay registros de contagios de humano a humano en el país o la región norteamericana. Hasta este domingo, 56 personas han muerto a causa de la enfermedad, todos en el territorio chino, donde se han confirmado más de 2,000 enfermos por el nuevo tipo de neumonía. En el resto del mundo, son 48 los pacientes que reciben atención médica, 3 en Europa, 4 en Australia, los 3 estadounidenses, y el resto en países asiáticos como Corea del Sur, Vietnam, Taiwán y Japón. El comisionado de salud del gobierno chino, Ma Xiaowei, informó que al menos 5 millones de residentes dejaron la ciudad de Wuhan antes de que fuera cerrada, por lo que se mantienen preocupados de lo que ello podría causar en el resto del país ante la velocidad de contagio que ha demostrado. Las autoridades del gigante asiático calculan que de los 2,700 pacientes que están en observación, es probable que se confirmen 1,000 nuevos casos.